La verdad que sí, hemos tenido una nueva experiencia y bueno, hemos llegado hoy, hace poca hora como el Sibó, pero bueno, hoy ya con otro sabor, por una experiencia distinta, por un recorrido distinto. Y bueno, muy contento por cómo se han comportado, por lo que han vivido y más allá de lo competitivo, lo que han realmente superado los chicos que a lo que íbamos, la experiencia personal. Digamos, ya sos un veterano porque es la cuarta vez que vas. Desde el primero ahora, viendo obviamente, haciendo las diferencias de los chicos que han ido pasando por las diferentes delegaciones, ¿en qué encontrás distinto este torneo? ¿O qué es lo que le ha llamado la atención en este, que quizás en el primero no lo tenían? Quizás en el primero a lo mejor en el que íbamos nosotros íbamos con una expectativa y obviamente la cumplieron, pero bueno, ¿cuáles son los puntos más diferentes si se pueden llamar de esta manera? Yo creo que el punto más importante que uno busca como objetivo, como institución, cuando va a competir ese torneo, es competir precisamente, ¿no? Pero bueno, de la parte en la cual nosotros hemos visto al torneo que fuimos, que en la primera por ahí uno no sabía con qué se iba a encontrar, es el crecimiento, digamos, de la competencia en sí a que le han dado en el tema de calidad y cantidad. O sea, nos hemos encontrado con que había 3.500 chicos de participación en un torneo y había más de 200 clubes participantes. Entonces eso ya es un punto muy positivo y ya es algo que hay que valorar a diferencia de otros años. La otra parte más importante que han cambiado es un poco la organización, ¿no? Evidentemente por eso ha crecido. Sin palabras y hay que sacarse sombrero en la parte, digamos, humana y en la parte política en la cual cómo son el norte argentino, la gente del norte argentino. En lo que hemos crecido nosotros, yo creo que lo año tras año, es en la cantidad de papás que nos van acompañando, en la cantidad de chicos que van y la forma que ya están predispuestos a enfrentar lo que sea algo competitivo, a lo que sea ya algo lejos de su casa, pero a la vez a lo que es estar lejos de su familia también. O sea, más allá de que muchos papás estaban al lado, convivíamos en la cancha, pero después en la parte más diaria convivía en otra casa que no es mi familia. Y en ese aspecto, más allá de que hay algunos detalles que siempre hay que solucionar, realmente no tuvimos problemas que es el extrañar o tener algún problema por estar lejos de su familia, rendir mal dentro de la cancha, que no sucedió, ¿no? Vos sabés que yo pensaba en esto, ¿no? La adrenalina previo al viaje. Los chicos ya saben que está planeado desde el comienzo de año ir allá a Salta, digamos, ya es como es la característica también del año deportivo del club viajar hacia Salta. Pero imagino también esto de compartir con el resto de sus amiguitos en lugares que son no habituales para ellos, una experiencia de vida tremenda, y es el recuerdo que uno cuando es más grande dice, ah, mira, ¿te acordás? Y quizás las amistades quedan. Seguramente, seguramente que sí. Nosotros tenemos chicos que fueron por tercera vez y son de la familia, ya prácticamente se esperan, se extrañan, se acompañan un montón de cosas y ya se conocen habitualmente. Pero generalmente las primeras veces pasaba eso. El chico, cuando nosotros le decíamos que íbamos a ir a un torneo, sensacional. Cuando le decíamos que íbamos a un torneo a Salta, ¡uh! ¿cuántos kilómetros le dejo de casa? Y cuando le decíamos que íbamos a ir a Salta, pero se iban a alojar en casa de familia, ya capaz que no vaya, te decían algunos. Y no sé si me van a dejar, y no es que no me iban a dejar, capaz que no querían ir los chicos, ¿no? Entonces hoy ya es habitual, lo están esperando, es como vos decís, y la mayoría de las categorías se prepara para poder convivir esto. Y más allá de que a todos les cuesta desalgarse de la familia o encontrarse con algo nuevo, a la larga termina siendo algo muy productivo, y lo que mejor nos pasa, yo creo que lo vemos, el crecimiento de los chicos, que es la parte más importante. Es lo que vos ves dentro de la cancha, que yo creo que más allá de las condiciones técnicas, tácticas, todo lo que pueda ser la categoría individual, la parte emocional en el fútbol o en cualquier disciplina es importantísima. Y más allá de que nosotros este año no pudimos competir o llegar, estar entre los cuatro mejores, que es la idea, notamos que a otros años hemos potenciado lo individual y lo colectivo mucho más que otras veces. Después el destino, la cuestión de que podemos encontrarle excusas o podemos encontrarle motivos del por qué no llegas, lo que nosotros evaluamos era el rendimiento, que para nosotros fue muy positivo, y a la vez la parte, digamos, individual del crecimiento de la persona humana, que es lo que más nos interesa para el día de mañana, poder afrontar a esos chicos en categorías superiores, que queremos que estén a nivel de primera división.